Mi vida en amor Donde quiera que yo ando siempre en tu cariño me pongo a pensar Mi vida y mi amor Donde quiera que yo ando siempre en tus recuerdos me pongo a pensar Mi vida y mi amor Donde quiera que yo ando siempre en tu cariño me pongo a pensar Mi vida y mi vida y mi vida y mi vida no te olvidaré Mi vida y mi vida y mi vida y mi vida no te olvidaré Me siento muy mal Recordando los besos y abrazos que tú me los distes en aquel lugar Me siento muy mal Recordando los besos y abrazos que tú me los distes en aquel lugar Me siento muy mal Recordando los besos y abrazos que tú me los distes en aquel lugar Ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida no te olvidaré Ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida no te olvidaré Y esto va, para la vía de Guadalupe Bien, otro tanto más para Tlalquins y Napa Guerrero Uy, uy, uy Me siento muy mal Recordando los besos y abrazos que tú me los dices en aquel lugar Me siento muy mal Recordando los besos y abrazos que tú me los dices en aquel lugar Me siento muy mal Recordando los besos y abrazos que tú me los dices en aquel lugar Ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida no te olvidaré Ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida no te olvidaré Ay mi vida, 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 ay mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!